Bueno y que empiecen las p*** chimichangas Hey que tal amigos yo soy Gaby no soy Deadpool no se confundan el día de hoy estamos en las auténticas y originales chimichangas Bueno y aquí estamos con Esteban Padilla que es el dueño del negocio aquí del mero chimichangas la original Las chimichangas son originarias de Sonora por allá entonces pues si está curioso que aquí en San Luis Potosí haya chimichangas Yo soy del norte también de más acá de Tamaulipas y pues allá las chimichangas son burritos Lo que conocemos allá como burritos que están como de este vuelo más o menos Y pues venden de también hay de pizza, de deshebrada, de picadillo, de frijoles con queso que son los más comunes Y pues bueno preparados se les echa queso amarillo arriba y lechuga y tomate Estos son los burritos preparados Y aquí los chimichangas son un poquito más grandes son como de que tanto Son de unos 35 centímetros 35 centímetros miren Es una chimichanga de aquí de San Luis Potosí de las originales Exactamente Y vamos a ver un poquito del modo de preparación Ahora si estamos aquí ya en la cocina vamos a ver el modo de preparación rápidamente Que aquí ya tienen los guisados Este es de que? Este va a ser de camarón Este es de camarón Este va a ser de mar y pierna Mar y pierna Y pues aquí está la ollita ya caliente el cazo Que vean producto fresco Tenemos burrito de pastor Y ahora vamos a preparar lo que es la chimichanga Ya están previamente hechas Lo que hay que hacer es freírla para que se llame así chimichanga La ponemos aquí en el aceite Y aproximadamente en 3 minutos aproximadamente salen ya fritas Estos obviamente se elaboran muy temprano Empezamos a elaborar hasta las 7 de la mañana para que a las 8 y media o 9 ya las tengamos terminadas Con el fin de que cuando las ponen a uno en la lumbre no se entre la tortilla y se tire todo su guisado Entonces tenemos que dejarlo reposar para que no tengamos el problema que cuando la pongamos en la lumbre se nos abra la chimichanga Entonces estamos en la elaboración de la chimichanga Están reposaditos ya listos para irse al cazo con aceite Bueno y se preguntarán de donde viene el nombre chimichangas Hay dos teorías Una de que estaba una señora en un restaurantito Y estaba con sus taquitos de harina Burritos lo conocen aquí En Reynosa pues son tacos de harina Y pues estaba en el sartén y se le cayeron Ya con el guiso y todo se le cayeron Entonces dijo ¡Ah que la ch***! Pero como había niños Entonces pues no pudo decir Bueno así se podía verdad Pero no tenía como que esa malicia de decir la maldición de ¡Ah que la ch***! Entonces dijo ¡Ah que las chimichangas! Esa es una teoría Y la otra es de que en otro restaurant Uno conocido Un señor ya tenía también los taquitos preparados de harina Los burritos Y pues bueno como no se le vendían Lo que decidió fue meterlos en aceite Para así venderlos el siguiente día Y pues vaya que funcionó ¿verdad? ¿Usted conoce alguna teoría? Si la teoría que es la más realista Es que en tiempos de la revolución A los que iban a guerra Se puede decir Les daban Como venían del norte Pues les daban burritos Pero como nunca llenaban Se le ocurrió decirle a un general o un comandante Que los echaran en aceite Para que pudieran tener más proteína Y tuvieran más ganas de combatir Y más que nada Que se llenaran Porque no se llenaban Entonces pues de ahí nació ya el nombre de la chimichanga Y pues se supone que en ese tiempo En esa época de la revolución Después la piso adoptar Como si fuera suya En California Pero realmente la chimichanga salió De Sonora Y ya que ya están A punto de A punto de salir Aquí ya están listos para irse al platito Y tienen algún modo de decoración o algo No, es así con sus salsas Ya uno se los prepara Ya se los prepara Esta salsa Es como un aderezo Para que la chimichanga Que sepan exquisita Hay otra salsa Que es la salsa de jitomate Que es por si quieres La salsa un poco más picosa Y los viernes tenemos La salsa verde Que es de Chile jalapeño Con serrano Y Chile puya Para que la gente Le pique un poco más Pero la disfruten No están picosas Como para no comerse Están para delincarse Muy bien Sí, miren Yo la preparo de otro modo Y así todo Es como chimichurri Y pues así se preparan en el norte Aquí en tu barra es súper especial No es puro chile jalapeño Pero está más rica De las que se están comiendo De la manera Que ya tiene mejor sabor Y está un poquito más costosa Oh, sí, está muy rica Al dato curioso Las marcas Estaba viendo Bueno, aquí los conocen como duros A los chicharrones Bueno, a los duros Se les conocen como En otros lados En Reynosa Sí Son este Chicharrones preparados Con queso Este, lechuga Repollo tomate Son duros Ahí son chicharrones preparados No sé en dónde Los conocen como No, aquí sí son duros Listo, es por despedirnos Solo ya para que nos diga aquí La ubicación Sus horarios Precios Ofertes Estamos aquí nosotros En lo que es Fuente del Parque 2.56 En Balcones del Valle Tenemos la sucursal En la Avenida Victoria Esquina con Moscato En Rinconada de los Andes Ahí nos esperamos Nuestro horario es aquí En Balcones del Valle De las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Y en Rincon de Moscato Tenemos el horario De las 2 de la tarde Hasta las 8 de la noche El precio ahorita Es de 35 pesos Y las especiales Que tenemos Nada más los viernes Están en 38 Ah, claro Sí, me interesa A ver, eso es como Las especiales Son las de Camarón Mar y tierra Y arrachera Esas las tenemos En 38 pesos Uy, no, no Variedad el precio Ya me hubieras dicho Y ahí tenía los camarones Ya Exactamente Ya estamos preparándolo Para mañana Y bueno Estos son los chimichangos La original Les hago la invitación Aquí está en Balcones del Valle Esta fue una glorietita A ver Es por la Mariano Jiménez Aquí no hay pierde Es un rinconcito muy Muy bueno Y bueno Ya todos muchos conocen De por acá De San Luis Potosí Pues bueno Aquí los esperamos Con las chimichangas Adiós 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 No manches El hocico Se me durmió Todo Pero horrible No manches Los chimichangas No No